Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal NEPTAPLAY Hoy les voy a mostrar otro video, ahora vamos a hablar de el palomo ¿Por qué el palomo? Porque me lo han pedido, ¿verdad? Disculpenme, todavía no se quita este calor, está haciendo un calor inmenso Pero bueno, vamos a dar a conocer cómo más o menos vas a tocar este son Me he dado la tarea de investigar de cómo son los tonos, yo los toco de una manera En TIXLA también se tocan como yo los he tocado Pero también hay variaciones para tocarse en arpa y para tocarse con pura viguela Voy a tratar de enseñarles lo más correcto posible Recuerden, lo más seguro que deben de ustedes tener en cuenta es ir a TIXLA y aprender estos sonos Eso es lo más padre que pueden ustedes lograr Que es recibir la transmisión directa de esa cultura directamente de un TIXLECO Bueno, es mi recomendación, pero qué bueno que estás viendo el video Porque eso te ayuda a ti a llenarte de la cultura TIXLECA ¿Vale? Espero que no se nos dejen mis amigos TIXLECOS por compartir esto, como les digo Pero es una forma de transmitir lo que es bonito del estado de Guerrero Bueno, comenzamos con el palomo ¡Vale! 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 Yo como los albieros me bajó Y poniendo luz de la canción Yo soy como los albieros me bajó Y poniendo luz de la canción Ya le volte y vayamos con tu voz Bueno, más o menos así Y en el otro tono lo tocaríamos así Ahí más o menos es como vamos a tratar de hacerlo De las dos maneras para que ustedes vayan conociendo un poquito más De una manera es tocarlas en arpa de unos tonos Cómo se manejan en los tonos de arpa Y en otros se manejan con pura vihuela Está un poquito complicado porque hay que subir de tono la vihuela Para poder tocar un palomo con solo la vihuela Entonces voy a enseñarles que si fuera con un arpa Acompañado con un arpa Para que ustedes cuando escuchen un arpa con palomo con arpa Ya tengan los tonos que son en arpa Bueno, es lo más cercano a lo que se toca Bueno, vamos a utilizar tres notas musicales En este cocasio vamos a ocupar sol Vamos a ocupar re siete Y vamos a utilizar do Ay, este es sol, do Vamos a utilizar do Dale, perdón, dice sol siete Bueno, vamos a utilizar esas tres Do, sol y re siete ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a rasguear? Vamos a iniciar en sol ¿Sale? De esa manera Va, sol Y vamos a hacer el adorno que les he enseñado Desde un principio que es este adorno ¿Sale? Este adorno Abajo, arriba, abajo, arriba Es un adorno que probablemente Te lo vayas a aprender en todas estas zonas Porque siempre lo llevan Entonces, es la manera más fácil De aprender estos rasgueos ¿Sale? Sale, va En el último cambias a re siete Y ahora vamos a hacer puro abajo, arriba, abajo ¿Sale? ¿Cómo es? ¿Sale? En re siete ¿Sale? Va Dos En sol Dos Y Ah, me equivoqué Dos Y Vivimos Cuatro Al parecer son cuatro Cuatro bases Cuatro rasgueos Cuatro secuencias Va En sol Dale Va En sol Y Y vuelves a cambiar a sol Pan, 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 sol Va De nuevo Poco a poquito Y Vuelves a hacer los mismos rasgueos El adorno Cuatro Cuéntelo Va Dos En sol Dos Y Y Y Y Y Después de la seguidilla de golpes hacia abajo Lo vamos a hacer en do Para cambiar a re siete ¿Cómo sería? Ay, me estoy metiendo en tu asunto Vale Así quedaría Y ya lo tienes Y ya lo practicaste Ya nomás le vas metiendo el ritmo Vuela, vuela, vuela Bueno, la canción, la letra Vuela, vuela, vuela Palomita Ah, bueno Y ahí lo vas practicando Poco a poco Va de nuevo Despacito Para que lo lleves a acorde Como es En sol Como es en sol Vuela, vuela, vuela de la red, de la vela para la luz y a gozo, yo soy como los arrieros, levantando, llegando y poniendo, y se pide todo, yo soy como los arrieros, llegando, llegando y poniendo, y así, para el final, pues lo cortas, así como se oye, cuando dice, dame vuelta y vámonos, llegando y poniendo, y se pide todo, yo soy como los arrieros, llegando y poniendo, ahí está, bueno, muchos me han preguntado también sobre la letra, la letra de las canciones, y pues déjeme decirle, que voy a tratar de hacer unos documentos, y poder anotar las letras, pero lo ideal, lo ideal sería, que te las aprendieras directamente, de las canciones típicas, hay muchas en YouTube, de estos zones, sería lo ideal, de que te las aprendieras, a ver, déjame investigar, aquí. La nueva fe, de estos, dinero, que te las haga el café, caraja, al marzo, vecinos.